Algún comentario, Paco Cruz, alguna reflexión, un balance de esta tercera semana, y pues vámonos a lo que sigue. Yo estaré desde el lunes allá junto a Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, y la mesa, si me permiten, la hacemos ustedes desde México, su servidor desde Estados Unidos. ¿Con qué cerraríamos esta semana intensa, que no nos ha dejado ni siquiera respirar? Habíamos pensado en no hacer mesa jueves y viernes, y bueno, pues hay demasiado en esta bola de nieve, en esta avalancha. Mira, Vicente, Jaime, yo me iría con una reflexión, pero sobre Guillermo Valdés Castellanos, porque conozco lo que escribe, porque lo he seguido, porque trato de entenderlo, y es un enigma, no sé si es un torpe, o si es un tipo que nos quiere, demasiado listo, que se quiere pasar de listo. Mira, él ha dicho en otras ocasiones, lo ha escrito, que la estrategia de seguridad fue una tarea colectiva en el gabinete de Felipe Calderón. Y yo digo, bueno, pues sí, puede ser, puede ser que haya sido colectiva, entonces que nos devuelvan los 50 millones de dólares, que se robaron, solo para empezar, por aquel aparatito molecular, que con las ondas cerebrales, descubría a dónde estaba la droga. Él dice que la mayor parte de los operativos, en la mayor parte de los operativos no participaba Genaro, sino el ejército. Sí, pero ya se le olvidó que Genaro daba los tips, daba información, y operaba como un infiltrado del narcotráfico, de tal forma que quienes morían en los operativos no eran en su mayoría capos, sino operadores de bajo nivel, o eran inocentes, y que la mayoría de los capturados, la mayoría, eran inocentes. Así que yo me quedo con la reflexión del hombre que manejó la seguridad nacional de este país, y que me asusta, porque en esas manos estuvo seis años el país, y por eso nos dejaron lo que tenemos hoy. ¿Con qué cierras tú, Jaime?